En este momento estamos bloqueados, obviamente, pero antes de la pandemia empezamos con tres obras de teatro contemporáneamente, porque es un grupo importante, sería importante seguir, porque estamos todos, como se dice en italiano, escalpitando, estamos con los caballos que estamos ahí. Él, aparte de mi asistente de dirección y actor también, entonces, bueno, con él y con, repito, con otros en total somos 18 personas, entonces una buena compañía de teatro por esto. El teatro que hacemos nosotros es solamente comedia, ninguna tragedia. Yo tengo una cosa en la cabeza, le digo, prefiero que la gente cuando termine un espectáculo salga con una sonrisa y no con una lágrima. Hemos tenido una buena noticia ahora en la mañana de parte del director de cultura, que, bueno, supuestamente, de palabra de él, que podemos volver a los ensayos, siempre cuidando los protocolos que están establecidos, la distancia y la cantidad de personas. Así que, bueno, la mejor noticia de hoy de la mañana, más allá de la noticia que nos han dado del concurso nacional que se va a realizar de teatro y radioteatro. Yo estoy dispuesto, ya, a partir de ahora, en este mismo momento, si encontramos un grupo, vamos a ensayar. Como digo, yo, con la experiencia que tengo, en Italia empezamos haciendo una cosa muy interesante, que era un festival del teatro amateur. Y por cuatro años, dos meses de verano, vinieron varias compañías. Cada compañía se presentaba sábado y domingo, sábado con una obra y domingo con otra obra. Y así hicimos esta cosa excelente. Sería bueno hacerlo acá también. Quería agregarle, Vitorio, las tres obras que estamos ensayando. El nombre de las tres obras. Que una es El reloj, la otra es Queridos parientes y El tesoro de Bailoreto. Dos son míos, sí, Queridos parientes y El tesoro de Bailoreto, que yo lo escribí empezando ya, cuando era en Buenos Aires. El título era El tesoro de Bache Cassidy. Todavía no conocía el Bailoreto, pero cuando vine acá me di cuenta de que existe este mío. Lo racionalizó más. Eh, exactamente, exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!